Televidente, muy buenos días nuevamente en las calles de Cúcuta y quiero empezar hoy los confidenciales de 90 segundos con una noticia positiva y muy grata. La designación del doctor Antonio José Lizarazo como nuevo miembro de la Corte Constitucional. Ayer en el Congreso de la República 55 senadores votaron por el exgobernador del departamento y acompañará en las decisiones más importantes de la Corte todo el aspecto legislativo que tiene que ver con las leyes que en este momento se están trabajando al interior del Congreso de la República. Así pues que Antonio José Lizarazo, oriundo de estas tierras, en muchas oportunidades actuante de la política por el sector del nuevo liberalismo, es el nuevo integrante de la Corte Constitucional. Qué grata noticia para los nortes santandereanos. Es la primera vez, la primera vez que en la Corte Constitucional hay un norte santandereano. Qué grata noticia para empezar hoy los 90 segundos. Y otra grata noticia para el departamento es la designación de Judit Maldonado como vocera de las FARC en el Congreso de la República. Hace parte del equipo que actuará en la Cámara de Representantes, defendiendo obviamente los proyectos que se van a establecer en el Congreso de la República, acordes con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Judit Maldonado, recuerdan ustedes, fue candidata a la gobernación del departamento y logró una votación cercana a los 76 mil votos en el norte de Santander. También es una buena noticia, sobre todo porque será una vocera fundamental en la implementación de los acuerdos. Este sábado hay varios actos políticos para despedir el año. Dos actos que simultáneamente se entrecruzan, pero se van a llevar a cabo en diferentes partes. Jorge Acevedo despide el año con sus seguidores en el Colegio Salesiano de nuestra ciudad. Edgar Díaz despide el año también con todo su movimiento político en el Club de Cazadores este sábado a las 9 de la mañana. Y el gobernador del departamento, William Villamizar, también despide el año con sus seguidores y con su grupo político también el sábado. Son hechos políticos para despedir el año 2016. Y hablando de política, a Edgar Díaz le han hecho dos ofrecimientos importantes en materia política. ¿Quiénes se los han hecho? Cambio Radical le ha dicho que encabece el Senado en el departamento norte de Santander. Y también conocimos que otra oferta se la hizo el representante a la Cámara, Ciro Robríguez. Le dijo, quiero ser su Cámara y usted el Senado de la República por el Partido Conservador. Son ofertas que se vienen estudiando por el dirigente Edgar Díaz Contreras. El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Educación, le ratificó a los dueños del Instituto Salesiano de Cúcuta que el convenio que existía en la parte educativa en las horas de la tarde durante todo el año 2016 ya no va más para el año 2017. Los directivos del Salesiano le han dicho al gobierno que pueden reconsiderar esa posición, que ellos están dispuestos a prestar nuevamente el establecimiento educativo como tal. Pero la administración, en cabeza de la Secretaría de Educación, les dejo saber que no quieren saber más de ese convenio. Y finalmente, por la extralimitación de funciones, van a ser investigadas todas las integrantes, mujeres, profesionales de la comisión que estaba encargada de la elegibilidad de las hojas de vida para los candidatos a la rectoría de la Universidad de Pamplona. La Procuraduría acaba de abrir una investigación sobre este particular en contra de las siguientes personas. Diana Carolina Villamizar, secretaria general de Unipamplona. Merlin Mildred Jaimes, directora de Talento Humano. Esperanza Gamboa, directora de control interno y Karime Robríguez, asesora jurídica de la Universidad de Pamplona. Estas cuatro personas echaron para atrás la postulación del doctor Elkin Flores. No tenían esa facultad para tomar esa decisión y por eso serán investigadas por extralimitación de funciones. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en los 90 segundos. Buen día para todos. La Procuraduría